Américas de infierno, Santiago veinte de dinero, nuestro mundo lo encuentro Hoy día de verdad fue increíble, había demasiada gente, sentí el cariño de todo el mundo Se trabajó mucho para esto, también es un sueño, estoy corriendo acá con muchas de mis ídolas Y en verdad poder dar cara por Chile, son mis primeros juegos Y en verdad en el patio de mi casa creo que ni siquiera un libro está mejor escrito Así que súper feliz de estar acá Cata, de la preparación a hoy día que fue la competencia ¿Cómo crees tú que fue todo este proceso y ahora que lo has vivido, lo has protagonizado en carne viva? Toda esta experiencia, ¿qué te llevas? Este proceso de verdad fue, yo no lo hice sola, tuve la ayuda de mucha gente La federación nos llevó a San Juan, nos pudimos preparar súper bien Y con eso tuvimos masajistas, los mecánicos que en verdad fueron fundamentales No es todo sobre la bicicleta Esas cosas que están fuera de verdad aportan mucho para poder entrenar mañana, tarde y noche Y también me dieron muchas oportunidades de carrera También estuve con mi equipo Entonces en verdad ha sido muchas cosas en conjunto Y no me queda nada más que agradecer a todos, todos los que me apoyaron ¿Algún mensaje para la juventud, las chiquillas, que la siguen a ustedes, que ven en Ticata también un referente Ahora del ciclismo y que obviamente con los panamericanos seguramente se animarán a hacer como ustedes en el deporte? Sí, el mensaje es que tienen que disfrutar, tienen que amar el deporte y siempre pasarlo bien Creo que es fundamental arrodearse de buena gente, arrodearse de gente que los respeten, respetar a los otros Y de nuevo, disfrutar, creo que es la parte más importante Ya por último, para dejarte libre, ¿qué se viene ahora para ti? Ahora yo me voy a preparar para mis próximas dos temporadas Voy a correr con el laboral cucha en los próximos dos años Así que en verdad quiero poder dar más pasos en mi carrera deportiva Obviamente con calma y con tranquilidad